Hola amigos de Machine Black One, hoy me gustaría mucho comentarles de estas 5 monedas de 25 centavos conocidos como quarters, estas son las 5 monedas más caras de este tipo, que alguna vez se hayan vendido en una subasta, pero para eso necesito comentarles brevemente del metal del que están hechas, ya que es importante comienzan siendo una aleación de dos metales, a veces de más metales, en el caso de esas 5 monedas de ese video, es una aleación de un 90% de plata y un 10% de cobre, después de ser fusionados estos dos metales, se producen unas planchas de metal, planchetas o láminas, que son perforadas para crear moldes de monedas, llamados gospel, como el que ves en la imagen, pero por alguna razón, algunas veces, estas láminas de metal son mejores que otras, son de un mejor acabado, Hace un tiempo aparecieron unas clasificaciones para nombrar monedas, desde el peor estado de conservación, hasta el mejor estado de conservación, la clasificación MS-60 se refiere a una moneda en una condición baja de conservación, la clasificación MS-65 se refiere a que una moneda se encuentra en muy buenas condiciones, eso quiere decir que es una moneda que no está circulada, nunca fueron tocadas por el hombre, y estas clasificaciones de monedas MS-65 alcanzan un valor muy elevado, cuando son clasificadas como MS-65, las siguientes monedas que vas a ver en este video, se encuentran en un estado de conservación de nunca haber sido circuladas, y además de estar acuñadas en planchas, planchetas o láminas de metal, que son de un mejor acabado, que el metal de una moneda convencional, y por esa razón son monedas en condición de conservación MS-66, y por lo tanto su valor es más elevado, que una moneda con una clasificación MS-65, estas monedas son clasificación MS-66, todas estas monedas comparten algo en común, el diámetro, el peso, la aleación de su plata y de su bronce, y sobre todo el error de doble acuñación, porque en todas las monedas, en esas cinco monedas, todas tienen el mismo error de acuñación, en el lema IN GOD WE TRUST, y en la palabra LIBERTY, se puede ver que hay una doble acuñación en el lema IN GOD WE TRUST, y en la palabra LIBERTY, tienen las mismas características y todas son de plata, comencemos con la primera, la primera moneda es el cuárter del año de 1943, letra S, de la casa de la moneda de San Francisco, tiene un diámetro de 24.3 milímetros, tiene un peso de 6.25 gramos, y esta moneda es una aleación de un 90% de plata y 10% de cobra, esta moneda se vendió en una subasta por un precio de 3 mil dólares, la segunda moneda es el cuárter del año de 1942, letra D, de la casa de la moneda de Denver, tiene un diámetro de 24.3 milímetros, tiene un peso de 6.25 gramos, y esta moneda tiene una aleación de un 90% de plata y un 10% de cobra, esta moneda fue vendida en una subasta por un precio de 6 mil dólares, la tercera moneda es del año de 1937, en esta moneda no tiene acuñada la marca de la seca de su casa de moneda, pero es de la casa de la moneda de Philadelphia, aunque no exista una marca en la moneda o una referencia de esta casa de moneda, esta moneda es de Philadelphia, tiene un diámetro de 24.3 milímetros, tiene un peso de 6.25 gramos, y esta moneda también tiene una aleación de un 90% de plata y un 10% de cobra, esta moneda se vendió en una subasta por 10 mil dólares. La cuarta moneda es del año de 1932, 232, letra D, de la casa de la moneda de Denver, tiene el mismo diámetro, 24.3 milímetros, el mismo peso, 6.25 gramos, y esta moneda es una aleación de un 90% de plata y un 10% de cobra, esta moneda se vendió a un precio muy elevado en una subasta, fue por 12 mil dólares. Y la quinta moneda, también del año de 1932, letra S, de la casa de la moneda de San Francisco, tiene un diámetro de 24.3 milímetros, tiene un peso de 6.25 gramos, igual que las anteriores cuatro, y esta moneda tiene una aleación de un 90% de plata y un 10% de cobre. Fue vendida en una subasta por 5 mil dólares. Como puede notarse, estas cinco monedas tienen el mismo tipo de aleación de 90% de plata y 10% de cobre, tienen el mismo diámetro de 24.3 milímetros, y el mismo peso de 6.25 gramos, tienen el mismo error de doble acuñación, estas cinco monedas, y lo único que cambia es lo que viene siendo el año, ya que una es de 1943, letra S, la segunda es de 1942, letra D, la tercera es de 1937, que no tiene la seca cuñada, pero que es de Filadelfia, la cuarta moneda del año de 1932, letra D, y la quinta de 1932, letra S, la más cara de estas cinco monedas, es la de 1932, letra D, de la casa de la moneda de Denver, ya que se vendió por 12 mil dólares, y la que se vendió por un precio muy bajo, es la de 1943, letra S, de la casa de la moneda de San Francisco, esta se vendió por 3 mil dólares, estas cinco monedas son muy sorprendentes, son muy impresionantes, por la cantidad de dinero en que fueron vendidas, y porque la principal razón, es que porque fueron acuñadas en planchetas, láminas, de un mejor acabado, de una mejor calidad, porque el tono y el brillo de esas monedas, es diferente a una moneda convencional, una rápida comparación, moneda de 1943, que se vendió por 3 mil dólares, moneda de 1943 convencional, moneda de 1942, letra D, que se vendió por 6 mil dólares, moneda de 1942, letra D, convencional, la diferencia entre los metales puede notarse, moneda de 1937, que se vendió por 10 mil dólares, moneda de 1937 convencional, es muy notable la diferencia, moneda de 1932, letra D, que se vendió por 12 mil dólares, y una moneda de 1932 convencional, moneda de 1932, letra S, que se vendió por 5 mil dólares, y moneda de 1932 convencional, como se puede notar, las monedas convencionales, son muy buenas monedas, que se encuentran en un excelente estado de conservación, pero son diferentes, a estas monedas, porque estas monedas, tienen un tono y un brillo diferente, a una moneda convencional, monedas muy interesantes, realmente muy interesantes, muchísimas gracias amigos, por ver el vídeo, toda moneda tiene un valor, nos vemos en la próxima, yo soy Machine Black One.